Hola, bienvenidos al talk show número 42 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a hablar de un tema crucial en el que nosotros lo ponemos en la categoría de tragedias evitables. ¿Qué es? Los cambios de titularidad de electricidad en los contratos de arrendamiento. Evelyn, este es un tema prácticamente de todos los días en nuestra empresa y tiene que ver con la electricidad en los contratos de arrendamiento, ya sea residencial o comercial. ¿Qué es lo que realmente debe hacer el dueño de la propiedad para que no sucedan esas tragedias que cuando se dan cuenta hay 500, 600 dólares en una cuenta de electricidad? Ok, el punto crucial aquí, digamos que para expresarlo de alguna manera que se entienda rápido para todos nuestros clientes es que el éxito de un contrato de arrendamiento se garantiza desde el día de la firma del contrato de arrendamiento. Nosotros, a todos nuestros clientes, al propietario principalmente, le recomendamos siempre realice el cambio de titularidad. Muchas veces el cliente nos dice, no, eso es mucho trámite, eso es mucho papeleo, que tengo que ir a Unión Fenosa, Naturgic, el nombre de la empresa, que me hacen dar tres vueltas, yo estoy ocupado. Sí, pero es preferible eso a que su inquilino de la noche a la mañana, porque sí, obviamente nosotros hacemos una diligencia de vida, cumplimos con todo el proceso, pero al final nosotros no podemos llevar ni la economía ni las finanzas de esa persona que le alquiló a usted, ¿no? Y no sabemos cómo va a pagar ese recibo de luz. Entonces, si usted como propietario deja el recibo de luz a su nombre y el inquilino tuvo tres meses que le fue mal en el negocio y le dejó de pagar el recibo y finalmente tiene que hacer el cierre o hacerse operaciones del negocio y le dejó tres recibos de 200 dólares cada uno, son 600 dólares. Usted como propietario me va a decir a mí, es que el señor me dejó a mí en deuda 600 dólares. Sí, pero el primer paso fue haga cambios de titularidad. ¿Qué es esto? Esto en realidad es un proceso sencillo que de repente si usted como cliente o como usuario, ya sea residencial o comercial, va directo a unión fenosa, le va a parecer un poco complicado. Pero en realidad, pues es bastante sencillo. Está una nota, una autorización donde usted cede los deberes y derechos de ese medidor, la otra persona los acepta y se presenta una declaración jurada para que hagan el cambio y en tres días va a estar listo. Eso quiere decir que si esa persona le queda mal con el tema de la luz o no quiere pagar su electricidad, ok, perfecto, pero esa persona se va a llevar su deuda de electricidad con ella a donde quiera que vaya y usted va a quedar limpio en unión fenosa para seguir alquilando su local, su casa, su propiedad, su edificio sin necesidad entonces de estar desgastándose, tratando de hacer el cobro de este dinero que se cobró por una factura de electricidad. Entonces pareciera que es mucho trabajo al principio, pero en realidad lo correcto es invertir un poquito de tiempo y hacerlo. Pero para todos nuestros clientes, aquellos que no tienen el tiempo, no saben cómo se maneja la transacción, los invitamos a que nos contacten. Nosotros con mucho gusto lo asesoramos, inclusive hacemos el trámite y pues pueden llamar para consultar los costos de este procedimiento que es bastante sencillo, pero ya usted queda con la tranquilidad de que se realizó el cambio de titularidad de la electricidad en el contrato de arrendamiento. Entonces hagamos el resumen. El dueño tiene que pasar la electricidad a nombre del arrendatario. El arrendatario quiera o no quiera pagar, la responsabilidad está en su nombre y se va. Un mito de la persona que tiene el local o la casa dice, ah bueno, la persona lo puso su nombre, se fue con la deuda, me cortaron la luz, entonces yo qué hago? Igual usted puede volverse a conectar. Sí, solamente se acerca, nuevamente se acerca Unión Fenosa y dice yo soy el propietario, esta persona le alquilé, pero se fue, yo no sé su paradero y listo, Unión Fenosa le reconecta en menos de 48 horas porque el propietario es usted, pero la deuda no es suya. Así es. Y si las personas también no tienen el tiempo, nosotros le damos el servicio y los asesoramos para que eso quede clarito. Así que no se dan las personas que después no saben qué hacer y quedaron con una deuda que no quieren, este consejo le va a salvar mucho dinerito en el bolsillo y dolores de cabeza. Y dolores de cabeza, sí, porque me ha pasado inclusive que hay clientes que te dicen, bueno, no, yo no voy a hacer el cambio de titular, pero yo le voy a cobrar un depósito de seguridad de 200 dólares por cualquier cosa que pase. ¿Y qué pasa si esa persona te conectó una planta eléctrica a trabajar una semana y te facturó 700 dólares y tú nada más le cobraste 200? Entonces son cosas que no puedes controlar porque tú no vas a vivir allí. No vas a estar residiendo con esa persona y pues son, créanos, que son cosas que se ven a diario. Así que ya saben, si requieren de este servicio o necesitan ayuda con parte del trámite, no duden en contactarlos. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tienes para nuestros clientes, Evelyn? Ok, para nuestros clientes es más bien una recomendación, es uno de mis lugares favoritos para desayunar en boquete, es el restaurante Punto de Encuentro. El restaurante Punto de Encuentro está muy cerca a Global Bank, está entrando después del almacén Tobadólar a la mano derecha. Es una casa, pero me gusta mucho porque uno son desayunos sanos, saludables, hechos en casa y tú llegas ahí desde las 7 de la mañana y el olor a café o a chocolate caliente, la verdad que es algo sensorial. Tengo fácil 10, 12 años de conocer este lugar y me pareció una buena idea recomendárselo a todos nuestros clientes. Y ya verán, el menú es amplio, pero todo lo que ustedes pidan allí será delicioso. Así que ya saben, si están por boquete, vienen de Panamá o están solo visitando la ciudad, pueden acudir al restaurante Punto de Encuentro para desayunar. Y en nuestro segmento, el cupón de la semana, cuéntanos, ¿qué tenemos para nuestros clientes y amigos? Tenemos la empresa que se llama EBK Designs y ellos se especializan en hacer remodelaciones, pueden hacer de plano, pueden hacer de 3D. Voy a leerte un poquito más para que sepan de todo, ¿no? Diseño de interiores y exteriores, te pueden crear nuevos espacios, pueden hacer remodelaciones, render, levantamiento de planos y todo eso tienen un 10% de descuento. Solamente tienen que decir que van de parte de Prestige o mostrar este cupón que le vamos a tener aquí en pantalla. Importante resaltar, el 10% de descuento que nos ofrecen nuestros amigos de EBK Designs será sobre los honorarios. Así que ya saben, consulten más acerca de esta empresa y si necesitan crear nuevos espacios o hacer decoraciones en su hogar o empresa, no duden en contactarlos. Prestige les recomienda EBK Designs. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like y compártelo con un amigo que necesite. También si nos quieres contactar, nos puedes escribir aquí en la parte de abajo y te contactaremos luego. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que estés enterado siempre, cada vez que subimos un nuevo episodio. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú.